Bien está, me río porque es una forma de pudor la risa, pero muy adentro, muy solo, muy mío, un pesar cansado, se me vuelve hastío y un último anhelo se me extingue a prisa. Mas no me contemples tan solo la cara acerca a mi espíritu, que es vaso pequeño, tu vida radiante de júbilo, para gastar de la gota de miel de un ensueño. Del juvenil cántico un eco remoto queda todavía en tal cual epigrama romántico y en una que otra sutil ironía. Hace tiempo adquirí la destreza de ser frívolo. Ve mi alegría, que de cuando en cuando sale la tristeza en un gesto ambiguo de melancolía. Vivo y basta, muerdo los frutos amargos de mi otoño, anuncio de un vecino invierno. Para mi fastidio los días son largos, ásperas las piedras y el camino eterno. Bah, no importa, deja que alumbre mi paso una intermitente luz de poesía. Yo voy, como todos, sin rumbo al acaso. Bebe y no preguntes si hay hiel en el vaso. Déjame que ría.